Saludos queridos tenenoveleros, aquí estamos de nuevo para hablar de la novela turca, Escorpión. Recuerda que puedes ver y descargarte a la página web danfra.com esta y otras novelas, accede ya y descubrirás mucho contenido de interés. Sin más comencemos, una novela llena de drama de principio a fin, de venganza. Así que si amas estas tramas, de seguro esta será una de tus favoritas. Todo comienza con una decisión errada por parte de Perihan, una mujer que por cambiar de estatus se casa con un hombre adinerado y abandona a su pequeña hija dejándola atrás para emprender una nueva vida. Eso sucede hace 40 años porque la novela comienza luego de este suceso. Ahora Perihan es una mujer que vive cómodamente al lado de su yerno y su hija, sus nietos y su esposo. Todo marchaba bien hasta que esa niña abandonada llamada Ferda localiza a su madre y de seguro te imaginas un encuentro épico lleno de alegría pero esto no será así. Ambas mujeres se encuentran y Ferda, llena de rencor, le pregunta a su madre ¿Por qué me abandonaste? Y este es solo el comienzo de una serie de eventos desafortunados que arrastrarán a los niñitos de Perihan a involucrarse en un terrible nido de mentiras y engaños, producto de la mala decisión de Perihan. La hija de Perihan con aquel hombre por el cual abandonó a Ferda es encontrada muerta y es ahí donde inicia esta terrible guerra entre dos mujeres, una madre y su hija ambas heridas por el pasado. ¿Podrá Perihan disculparse con Ferda? ¿Podrá Ferda perdonar a su madre? ¿Quién cometió el asesinato? ¿Qué otros secretos evidencian con estas escenas? Responde a cada una de las preguntas descargando los capítulos con nosotros. Recuerda que esta y otras novelas las puedes ver y descargar por downfrap.com. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para las notificaciones. Nos vemos pronto.